Volvemos con más información. Está el doctor Jorge Rubén Béjar Cornejo, director del Hospital General del Estado. ¿Cuál es la versión de la Secretaría de Salud, doctor? Ustedes ayer emitieron un boletín en el que informa que el hombre en situación de calle falleció debajo del puente en la tarde del pasado miércoles. La dependencia confirma que un día antes en la sala de urgencias el personal médico de enfermería atendió al hombre y constató que contaba con signos vitales normales. A ver, platíquenos por favor de cuál es la versión de ustedes al respecto. Sí, como no, Luis Alberto, le platico. El boletín, pues obviamente no puede ahondar en algunos detalles, pero es importante mencionar lo siguiente. Se trata de una persona en calidad de desconocido, que no conocemos su nombre, que una noche antes entró al hospital al servicio de urgencias. Como entra mucha gente, esta persona entró a hacer sus necesidades, le secó y orinó, y posteriormente se encontró, lo vio el personal de filtro que traía el rostro manchado de rojo y el cuello. Se pensó y obviamente se consideró que pudiera tener una herida y lo pasaron al filtro para ver qué tenía. El filtro es el lugar donde tiene el primer contacto, la primera atención médica. Ahí fue donde recibió la atención y se vio que lo que tenía era dulce. Traía un dulce de tipo tamarín, de tipo chamoy, alguna cosa así. Y él dijo que no quería atención médica y se retiró del lugar. Ahí fue cuando recibió la atención médica. Obviamente en ese filtro se les explora y se les hace una exploración general, un interrogatorio. Y vieron que sus signos vitales eran normales y que no ameritaba en ese momento atención. Entró como muchísima gente entre la noche, de los que pernoctan y viven alrededor del hospital, a cearse, a bañarse, a recibir un poquito de solidaridad ahí por parte de la gente que va, y de los médicos y personas de enfermeras y administrativos del hospital. Al día siguiente, al mediodía, se reporta a una persona que entra al hospital a decirnos que había una persona tirada en la calle. Inmediatamente se activó el protocolo, de acuerdo a la norma oficial mexicana, que está normada internacionalmente, y hablamos del 911. Al 911, para que acudiera la ambulancia por ser atención médica prehospitalaria. 12 minutos después, también nosotros, estuvo una ambulancia de nosotros, pero nosotros tenemos exclusivamente ambulancias de traslados programados. No tenemos nosotros atención prehospitalaria de urgencia. Esa fue la versión, lamentablemente la persona, ya cuando las ambulancias llegaron a la par, pues ya había fallecido. Pero, ¿cómo? A ver, ¿tienen que pedir ayuda a una ambulancia para que lo ingresen al hospital? No, no es para que lo ingresen al hospital. Es para darle la atención en la vía pública. Es por lo siguiente, por ley estamos obligados a que las personas que tienen un accidente, una situación de emergencia médica, reciban la mejor atención prehospitalaria. Es un sistema que se construyó desde hace años. No sabíamos si esta persona había caído del puente, había sido atropellada, había convulsionado, se había golpeado la cabeza. Y por eso se requiere que vaya personal altamente especializado. Aquí en Sonora es la Cruz Roja. En otros lugares hay otras entidades de atención. Eso lo coordina una entidad que se llama el CRUM. Y el CRUM es el que manda la ambulancia. Hay otra cosa. Nosotros, yo tengo que preservar, y es la primera regla, la seguridad del socorrista. No sabíamos que esta persona... Vamos, nomás que se nos olvida ya. Se nos olvida ya que estábamos a muy latiden del COVID. O estamos saliendo del COVID. No sabíamos si era un caso. Tengo que mandar personal protegido. No sabemos si esta persona tiene una meningitis, rabia, tuberculosis. No sabemos lo que le está pasando. Tiene que ser personal muy especializado. Y eso es lo que marca el modelo de atención prehospitalaria. Bueno, pero el hospital no tiene personal capacitado que pueda salir a atenderlo. Es decir, porque se ve hasta burocrático que tenga que venir una ambulancia estando fuera del hospital, doctor. Sí, tenemos paramédicos y tenemos ambulancias para traslados programados. Bueno, pero está una vida o hay gente herida afuera, él u otro. Es decir, ¿por qué no flexibilizar el criterio cuando se trata una vida? Ese es el punto, precisamente. Tenemos que atendernos a protocolos. Los protocolos son perfectibles. Entonces, en ese momento se privilegió que por no saber lo que le había pasado, si uno mueve a una persona que se cayó y tiene una lesión cervical, lo puede dejar uno cuadripléjico de por vida. Si uno mueve a una persona que trae agujas, que trae agujas contaminadas en las bolsas y no manda un técnico con guantes equipados especiales para eso, puedo yo someterlo a una lesión, a una infección. Primero hay que proteger la salud del personal y después de la persona. En ese momento se pensó que lo más adecuado, de acuerdo a protocolo, es que fuera personal del 911. Pero aún así, nosotros también sacamos una ambulancia, porque se nos informó que la persona realmente estaba muy enferma y nosotros sacamos una ambulancia que llegó al mismo tiempo. Pero nuestras ambulancias y personal no están tan equipados como los de la Cruz Roja. Oiga, doctor, mencionaba en un momento que esta persona había acudido previamente, pero que traía chamoy en la cara, es decir, que no era sangre. ¿No se le revisó para diagnosticar qué enfermedad tenía tan grave que pudiera quitarle la vida al naciente? Sí, bueno, una cosa. Nosotros no sabíamos que esa persona había acudido en la noche. A nosotros se nos reportó una persona introduciente que había alguien en la calle. A nosotros no sabíamos que había estado antes de la noche. Y sí se le revisó y por eso se dieron cuenta que era de un set amarillo. Bueno, por eso. Pero ingresó él y ustedes lo atendieron. Como dice, él se bañó también en el hospital, como otros también requieren los servicios, ¿o no? Sí, entró a los baños. Bueno, no llegó. La verdad es que se hizo el baño ahí en el paquillo, pero sí entró a los baños. Y le dijo, ya me voy, no es nada. Se fue del hospital. Pero no estaba él, ¿qué traía en ese momento? ¿Estaba herido? ¿No estaba herido? No, no, pero andaba. Entró hacia alto y al baño y ahí lo vieron que estaba manchado. ¿Y de qué murió? ¿Y de qué murió? No lo sé. No, no lo sé. Me informan los medios que por ahí se sacó un dictamen o un comunicado oficial. Yo no lo tengo actualmente. Me dicen, me dicen que después oí de infarto. Pero esto, repito, esto me lo dijeron otras personas, otros medios. Bueno, ¿y quién le hace la autopsia? ¿Quién le ha dado atención médica a alguien así? ¿Quién se lo vio al hospital? El hospital ya una vez que falleció, no sabemos decir, falleció de él de... ¿No sabemos de qué exactamente? No, porque como es una persona que falleció en la calle, se le habrá peritaje, se le habrá Ministerio Público de Servicios Penciales. No lo vimos nosotros. Ni Ministerio Público. Bueno, a ver, pero a partir de esto, ¿qué deja entonces la experiencia, doctor? Porque, a ver, lo irónico, lo paradójico es que muere fuera de un hospital y la gente por eso es lo que se está diciendo. A ver, ¿cómo es posible que fuera fuera de un hospital? Los datos duros que tenemos también aquí en el 2020 no es la primera vez, van 47 personas que han muerto en un hospital en el 2020 hace dos años en Sonora. Son criterios que pueden verse cansados, burocráticos, como usted decía también, que se tienen que seguir protocolos. ¿Pero qué deja esta experiencia? Porque esa persona no se sabe ni el nombre de quién es. No sabemos ni el nombre. Este cuadro puede parecerse hasta inhumano. Sí, sí, mira. Escuchaba tu reflexión, tu atinada reflexión, antes de tener la oportunidad de hablar contigo. En corto, te lo digo, ¿qué nos falló? En corto, lo primero es hacer del sufrimiento humano y de la muerte de la persona un espectáculo. Primero, hay que hablar en el 911. Segundo, alrededor de los hospitales, del Hospital General, pululan la gente en la licencia. Y pululan allí, y no están en otros hospitales, no están en los hospitales privados, porque es allí donde se les da un poquito de solidaridad y afecto. Por eso están afuera del hospital. Tercero, no tenemos albergues. Hay miles de dirigentes en la calle, y lamentablemente viven, sufren y mueren en la calle, en la vía pública. Y no tenemos albergues. Tengo pacientes en el hospital, ya tenemos dirigentes y los hospitalizamos. Tengo algunos que tienen 500 días hospitalizados, porque no tengo a dónde darnos de alta. Pero no somos albergues. Por ley, yo tengo que atender atención especializada de tercer nivel. Segundo y tercer nivel, no tengo albergues. Eso es lo que nos ha fallado, la solidaridad. ¿Qué ha fallado, perdón? ¿La solidaridad? ¿Usted admite? ¿Ha fallado la solidaridad? Son muchísima gente, y muchos se quisieron hacer videos, se me va a hablar de la 911. Hacer de la muerte, de los sufrimientos, un espectáculo, es hablar de la 911. ¿Y por qué no el hospital, también si lo veía en situación así, lo canalizó a un albergue, por ejemplo? ¿O canalizar a esa gente? ¿Por qué no lo atendió? Y pues, me dice usted, tenían que aplicar el protocolo. ¿No cree que se pudo haber salvado a la persona? Pues tendría que ser un albergue que no existe. No tenemos a dónde llevar esa gente. A ver, no, sí lo hay. Pero le digo, en este caso, ¿no cree que se pudo haber salvado si ustedes hubieran flexibilizado el protocolo? Pues yo me enteré. Nosotros ingresamos, le dimos la atención médica 12 minutos después. Nosotros fuimos, le dijimos el reporte del 911. En el momento en que nos enteramos a las 13 de las 18 horas, el reporte del 911 salió a nosotros. Y 12 minutos después ya había gente de nosotros allí, una vez que nos enteramos nosotros. Siendo que nuestras ambulancias no son de atención de urgencias. 12 minutos después ya teníamos ambulancia y gente allí. O está faltando entonces la coordinación entre instituciones, porque sí hay un albergue en el Palo Verde, director. Es decir, si usted dice no lo hay, sí lo hay. Y les damos una atención. Es decir, entonces no hay información para canalizarlos. Yo para canalizar una persona albergue, tengo que ser un paciente hospitalizado. Y tiene que llenar el protocolo de albergue. El protocolo de albergue impide que los pacientes no deben de tener enfermedades de infección contagiosa. No deben estar hospitalizados, no deben de tener enfermedades psiquiátricas, no deben de estar en un estado de drogación activa. Por eso no puedo yo mandar a los pacientes albergue. Porque no tengo a dónde recibirlos. No me los aceptan porque son tuberculosos, porque tienen SIDA, porque tienen inmunodeficiencias, porque están muy enfermos. En los albergues hay un protocolo de albergue que debería mandarlos. Entonces, es complicado definitivamente, doctor, el panorama ante un... Si el hospital general no cuenta con un lugar destinado para albergue de estas personas, y si las personas cuentan con un padecimiento, y como menciona, que si es una persona con VIH, por ejemplo, no es recibida, si tiene tuberculosis tampoco es recibida, no tiene más remedio que regresar a las calles. Alrededor del hospital, porque es el único lugar donde tienen un poquito de solidaridad humana, amor y atención. Eso no está más que ver en los hospitales, porque lo dejan entrar. Por eso, pero por qué no entonces, es decir, ¿dónde está la coordinación de estas instituciones? Hoy tengo ya a Claudia Villa, directora del Centro Galilea, que es un centro, hemos estado, es un muy buen centro, digno, que está mucho mejor que en la calle, tienen habitaciones al nivel de la dignidad humana, es decir, porque dice usted, yo no sé si hay, faltaría coordinación entre las instituciones, director, entonces. Y a lo mejor más humanismo, ¿no cree también de parte del hospital? Pues más humanismo, pero de toda la sociedad. Sí, sí, totalmente. A veces vamos, caridad, pero si miramos a los ojos. Estoy de acuerdo, no, oye, de hecho, yo por eso hice la reflexión, a ver, a todos, porque si vamos a eso, porque pasan por ahí muchos estudiantes, pasan carros, todos hemos documentado al puente, falta conciencia, sin duda, yo creo que sí, sin duda, pero yo creo, ¿qué le deja de lección esto entonces a ustedes, director? ¿Qué van a hacer para evitar que sigan muriendo? Porque ahí va a haber más gente, ¿van a seguir más indigentes? ¿O los vamos a dejar morir más? Digo, pues no, ¿no? ¿Qué va a hacer el hospital? Me encanta su entrevista porque llega a este punto. Creo yo que tenemos que encontrar, dignificar la muerte de esta pobre persona. Tenemos que vivir, que su muerte tenga sentido, más allá del obstáculo vil, más allá de la vida barata, tenemos que encontrar la manera de que estas personas tengan un poco de, estas personas tengan una vida mejor. Tenemos que flexibilizar nuestros protocolos, pero no me puedo poner creativo para interpretar la ley. Mi responsabilidad está puertas adentro, no puedo yo mandar ambulancias, no puedo poner en riesgo a mi personal, pero sin embargo, protocolizamos y hacemos protocolos que puedan atender estas licencias, ¿hasta dónde? ¿Antes del puente? ¿Después del puente? No lo sé, eso lo tenemos que protocolizar nosotros. Pues por lo menos cambiar, ¿no? Como dice usted, flexibilizar, me quedo con eso. Es decir, digo, porque pues es una vida. Fíjese, no sabemos cómo se llama. No. No se está, es un desconocido, un sin techo, es decir, ¿y cuántos más no andan ahí? Miles, mil cuatrocientos con el censo. En todo el homocidio. Mil cuatrocientos, sí, y es el censo. El punto que tenemos, se han hecho el problema con el censo. Siempre, después, siempre en una cifra oficial, o hay más o hay menos, y yo estoy seguro que hay más. Pues, ¿algo más que deseas agregar que no te haya preguntado, director? Yo no, no. Quiero agradecerle a usted, quiero agradecerle a ustedes, la oportunidad de explicar, es la obligación, pero a veces me saca de contexto y no se entiende. Fue terrible lo que pasó, es una tragedia, pero no fue una negligencia, no fue una falta de atención. Nosotros actuamos en el protocolo, en el protocolo, a veces, no se fijan, uno a uno, cuando funciona muy bien, los protocolos los vuelven a uno a ver cuando no funcionan, o cuando no va el resultado adecuado. Creo que este es el caso. Ya les agradezco, el Hospital General del Estado, tenemos invitaciones precisas de que brindemos la mejor atención al pueblo de Sonora. Inclusive atendemos a gente del extranjero y gente nacional. Entonces, yo agradezco nada más a esa oportunidad, de verdad las gracias, y tan buena entrevista se me ha hecho. Se me han hecho, perdón. Gracias, director. Buenos días. Bueno, ojalá que sí se flexibilicen los protocolos, reiteramos, y haya más humanismo. Sí, de todos, de todos, pero yo creo que el hospital, a ver, falta coordinación, como le preguntamos. No es posible que también diga el director, con todo respeto, es que no saben, y que no hay. Dices, ¿qué dónde los mando? ¡Claro que hay! Está desinformado en el Hospital General, también en ese aspecto, es un punto pendiente. Por eso, a ver, Claudia Villa, directora del Centro Galilea, buenos días. ¿Estás por ahí? Hola, hola, buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días. Dice saludarte a ti y a toda tu audiencia. Sí, aquí estamos. Estamos acá, Priscila Cárdenas y tu servidor. A ver, platícanos cómo funciona el Centro Galilea, porque creo que las instituciones están fallando en coordinarse en la atención de indigentes. El director del Hospital General no sabe que hay un centro digno aquí en Hermosillo, que está en el Palo Verde. Nos consta porque hemos ido a transmitir. Lo conozco, conozco sus habitaciones, no me contaron. He estado ahí, estuve con el alcalde y su esposa, que hicieron ahí una despedida a gente que mandaron a otros municipios. Este Centro Galilea nació el trienio pasado, hay que decirlo. Y este es un trabajo que desde el 2015, Priscila Auditorio, se viene documentando. ¿Recuerdas? En el 2015 empezaron a contabilizarlos. No se contabilizaban. No se contabilizaban y tampoco se tomaban en cuenta las nacionalidades, ¿no? Porque se tenía la hipótesis de que todos eran de fuera y no. La mayor parte son de aquí. Pero aún así, fíjate cómo es posible que alguien, no sabemos ni su nombre. Esto es muy delicado. Entonces, a ver, está faltando, está fallando la coordinación de instituciones, Claudia, para decir, oye, cómo nos ayudamos a rescatar a la gente en la calle. Porque el director del Hospital General no sabe que existe. Y yo creo que a lo mejor otros directores tampoco. Y estamos fallando como sociedad, todos, sin duda. Porque ahí pasamos diario todos. Si vamos a eso, vamos todos. Vamos a asumir la responsabilidad social, compartida. Pero, como instituciones también, ustedes, Claudia, a ver, ¿no tienen comunicación o qué pasa? Sí, así es, mi sobre todo. Mira, esta es una situación muy pelosa, muy dolorosa, ¿no? Y nos hablan una vez más de la necesidad interante que tenemos de seguir haciendo y creando acciones que favorezcan, ¿verdad? Y que dignifiquen a esta población que es tan flagelada como son las personas en situación de calle. De verdad, yo les llamo los indisibles de la sociedad porque están, pero no los queremos ver, ¿no? Y no los queremos ver porque, la verdad, nos comprometen. Acá, pues, en Centro Galilea, sí estamos trabajando arduamente y de manera integral con esta población. Ahora integrados, ¿no? Como un programa social de Dijernosillo. Hemos logrado atender y reinsertar a la sociedad, ya tanto de manera productiva como civilidades de origen, a un importante número de esta población, ¿no? Tan vulnerable, tan flagelada. Y cuando digo integral, de manera integral, Luis Alberto, es porque acá en Galilea se atiende desde su llegada el aspecto de salud. Sí, aquí entendemos el aspecto de salud porque casi todos llegan con problemas de desnutrición, deshidratación, deshidratación, infecciones de transmisión sexual, tuberculosis. Entonces, todos estos aspectos se atienden acá en el centro. También así los aspectos psicológicos porque, bueno, todos llegan también con problemas emocionales muy fuertes. Sabemos que es una población que ha vivido toda clase de injusticias, ¿no? Entonces, pues, bueno, se recobra su autoestima, su seguridad, sus fortalezas. Se atiende también el aspecto de su identidad. Les ayudamos a tramitar, por ejemplo, el INFABI, el acto de nacimiento, el INE, el IRPC, que también todos están sin identidad, sin documentos. Y, bueno, ya posteriormente que ellos ya llevan un proceso de sanación, tanto físico, emocional, un poquito de seguridad, identidad, etcétera. Entonces, pues, bueno, ya les buscamos trabajo. Ahorita estamos abriendo bolsas de trabajo en empresas de la localidad y gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta en encontrar este apoyo por parte de la sociedad abriendo bolsas de trabajo donde finalmente ellos puedan iniciar una vida productiva, ¿verdad? Entonces, esa es la misión de Galileo. Sin duda, eso es lo positivo. Por eso nos decimos y nos consta. Pero, ¿está fallando la coordinación entre instituciones? ¿Cómo es posible que el director del Hospital General no sepa que existe un centro así? ¿O ustedes no tienen contacto también con ellos para decir, oye, la gente que está ahí, tráela para atenderla, por ejemplo, Claudia? Sí, creo que de hecho sí nos falta un poquito vincularnos como agrupaciones, como instituciones, ¿verdad? Y hablar un poquito de lo que somos y de lo que hacemos. Nosotros acá en Centro Galilea obviamente no podemos recibir, ¿no?, a toda la población. Tenemos nuestros criterios de ingreso por no contar mucho con personal, por ejemplo, psiquiátrico para atender los problemas de personas que viven con problemas mentales. Entonces, sí hemos creado nuestros protocolos de ingreso. Me gustaría compartírtelos. Uno es, por ejemplo, no contar con viviendo o recursos para rentar, rango de edad, manejamos de 18 a 60 años, que no reciban un salario que les permita solventar la necesidad básica, que dependan de la calidad pública, que no cuenten con redes de apoyo familiar, que requieran el apoyo temporal. Nosotros estamos manejando un apoyo temporal más o menos de seis meses. Claro que si la persona necesita más tiempo, se le va a dar más tiempo en este proceso. Tiene que ser autosuficiente físicamente, contar con facultades físicas y mentales adecuadas para reincorporar su empleo. Estamos hablando que sin adicciones, pero eso es muy utópico, porque la mayoría de las personas en situación de calle tienen este problema. Claudia, me queda claro, pero me refiero a la vinculación. Sí, aceptas. Falta vinculación, información, entonces. ¿No están ustedes informados entre hospital y Centro Galilea? Trabajamos mucho de la mano, sí. Nuestros residentes tenemos un acercamiento muy directo con las instituciones de salud pública, entonces sí saben perfectamente que existimos, porque nosotros tenemos esta vinculación de atención a los residentes que vienen con diferentes problemáticas en el tema de la salud. Entonces el director dijo que no, dijo, ¿a dónde lo mando? Dijo, si escuchaste, dijo, ¿a dónde lo mando? No hay. Sí, sí, sí. Entonces no supo él, no sabe él, o... Fíjate que precisamente te comento que en esta semana tuvimos la visita del área de salud, de la Dirección General de Salud Mental de Adicciones, en nuestra Alianza Suez, nosotros estuvimos viendo esto, de esta vinculación con otras dependencias, con otras instituciones, para precisamente trabajar colaborativamente en este tipo de atenciones. A ver, tenemos que hacer un corte, Claudia, y volvemos para concluir, por favor, contigo, y estar aquí abordando juntos cómo le hacemos para que no vuelva a morir alguien así. No sabemos ni el nombre de él. Esto es muy inhumano, pero nos corresponde a todos decir, la verdad, es algo que no debiera de repetirse, pero desgraciadamente tampoco es nuevo. Priscila Cárdenas, aquí traemos una verdad. Priscila, a ver si puedes volver a repetir. Efectivamente, en el 2020, por ejemplo, yo tenía la hipótesis de que por motivo de la pandemia había fallecido personas por fuera de hospitales, y solicité a la Secretaría de Seguridad Pública, me dijeran el número total de llamadas, el 911, que ingresaron, tal como lo mencionaba el doctor, que cuando muere alguien, ellos no pueden atender. Primero marcan al 911. Y fueron casi 50 casos en todo el estado, de los cuales los de Hermosillo que aparecen, uno fue por fuera del IMSS del Zaguaro, y otro por fuera del Hospital General del Estado. Qué increíble. Así es, y con esta situación, pues bueno, es la que sirvió. Claudia, tengo que hacer un corte, discúlpame, y vuelvo contigo, porque esto es un llamado a todos. Sí, son ustedes que creo que está ahí fallando la coordinación entre instituciones, o el director no está bien informado también. Bueno, de hecho, me atrevo a decir, no lo está, porque él le está diciendo, no sé dónde, a dónde los mando. Híjole, pues es que está el Centro Galilea, yo creo que, o no lo han informado, eso es delicado. Pero como sociedad, ¿qué hacemos? Volvemos, si todavía falta el show, vi de los espectáculos. Estamos con Claudia Villas, directora del Centro Galilea en Hermosillo, dándonos a conocer, porque reiteramos, sí hay un centro, sí hay un centro, y el centro es muy importante la labor que hacen, tenemos unos datos ahí también, de la atención a mí, tocó presenciar la partida de personas en situación de calle, que incluso se ha recuperado, porque también hay testimonios de gente que sí se ha recuperado. Los que quieren, pueden, sí hay. Lo que preocupa es la falta de coordinación. La falta de coordinación entre instituciones y de cómo el Estado se deslinda del municipio y el municipio se deslinda del Estado. Y los protocolos rígidos para la atención. En este caso, precisamente lo que mencionabas, en el Centro Galilea, que fueron parte del programa que se regresó personas en situación de calle, sus lugares de origen, el año pasado, de acuerdo con los datos que da el DIF municipal... Pero antes de eso, espérame, se lo preguntamos a Claudia también, para que termine, porque interrumpimos la entrevista y interrumpimos una parte explicativa para escuchar a la autoridad y esos datos que traes tú también son muy importantes para cuestionarlos. A ver, Claudia, te decía entonces, estábamos hablando sobre la atención, la falta de vinculación, la falta de coordinación que tienen ustedes y el Hospital General del Estado. Bueno, no, tú dijiste, no, es que nosotros sí le hemos dicho. El Hospital General del Estado sí sabe que hay un centro. Es lo que me decías, Claudia. Sí, 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 de hecho, Galilea trabajaba muy de la mano. Nosotros trabajamos con las trabajadoras sociales de ahí, entonces nos trajo la referencia directamente. Entonces, no sé, la comunicación es dentro del hospital, porque nosotros trabajamos directamente con las instituciones de salud pública, ¿no? Capacit, Hospital General, CAP, y son dependencias con las que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, también hay que tener ese vínculo, esa atención, por las problemáticas que presentan las personas institucionales. Yo ahorita aprovecho y para hacer una invitación a todas las instituciones, tanto municipales como estatales, ya lo que sea en conjunto, para trabajar en este tipo de situaciones. Las puertas de realidad están abiertas a todas las instituciones para que precisamente podamos evitar estas situaciones tan lamentables. Definitivamente, como la ciudad de Saúl, nos hace falta mucho manismo, mucha conciencia y sumarnos todos. No solamente como instituciones, no solamente como gobierno, como sociedad, es un tema que nos debe de aceptar a todos los objetivos en todos los sectores y que nos debemos de sumar como sociedad, finalmente, ¿no? En esta parte de la calidad del humanismo que nos hace tantísima parte en este momento y que nos hicimos en el medio, ¿no? Entonces, es graciamente el caso que sucedió en los pasados, pues es uno de tantos, como dicen, es una estadística de muchas que han sucedido. Y ahí es donde nosotros debemos de accionar, debemos de entrenar incluso programas de salud para personas en situación de fallo, programas de inclusión en todas las instituciones, en todas las dependencias, que se pueden atender a las personas en situación de fallo como no atenden a mí, porque son personas como sí, como yo, para el mundo de sus sectores, tratados con respeto, con dignidad. Nos pasan muchas, muchísimas cosas. Los ingresos se deberían de hacer políticas públicas que favorezcan la protección, la seguridad, la integración de esta población. ¿Cómo pueden, porque está pidiendo, bueno, primero, ¿cómo puede la gente llevar, porque si hay un centro de atención, por ejemplo, Claudia, y que la gente, y que haya gente en la calle, ¿cómo es posible, se puede preguntar uno, por qué no llevarlos al centro y que no estén en la calle, si hay un centro con estas atenciones, Claudia? Sí, de eso recibimos, recibimos desde bastantes personas, la sociedad civil nos trae muchas personas, otras personas no las refieren, y entonces, por ejemplo, la sociedad municipal las trae, el mismo, el mismo municipal, va por las personas en los valles de que encuentran. Entonces, sí se está perdiendo, lo que sí es que es muy real, es que es una población muy numerosa, ¿verdad? Que sí, que tenemos actualmente, somos un estado con un grande con los Estados Unidos, entonces esto llama mucho a los hermanos de Ciel, a querer venir por el Cielo Mexicano, entonces realmente tenemos un número muy importante, desde una situación de calle, y creo que vamos por poco al centro de los pocos, salimos en el 12 de diciembre del 2020, y hemos estado trabajando igualmente con todos estos temas, ¿no? Y sí, dando a conocer en este periodo de tiempo a la idea, dentro tanto de las instituciones municipales, gubernamentales, y en las mismas instituciones de la sociedad civil. Está pidiendo derecho a réplica, bueno, antes, Claudia, pero si ustedes llevan a alguien a internar, por ejemplo, o se queda con ustedes, y él sí quiere, por ejemplo, volver a la calle, ¿no pueden ustedes evitarlo? No, y ese es un gran problema que tenemos que estar, porque el centro es completamente voluntario, es de puertas abiertas, si tuvieron las puertas que están abiertas, ellos pueden invitar voluntariamente, y el de paz voluntariamente, y ese es un tema también que tenemos, porque muchísimas de las personas vienen, pero pues no quieren acatar reglas, no quieren acatar historiados, quieren seguir con el tema de la adicción, que eso es un problema muy fuerte que traen las personas en situación de calle, entonces, lógicamente, todo eso no se permite acá en el centro de la idea, y no es un centro de copas cerradas, pero es completamente voluntario, entonces, por lo que te quedan, hemos tenido historias de tipo maravillosas, que ya se insertan en la sociedad, de manera productiva, con trabajos, etcétera, pero finalmente esto es voluntario, y si tenemos ese problema, de personas que están en el camino, no, no, de ser, también, A ver, si tienes historias, a ver, entonces, si es voluntario, un poquito más, porque si tienes historias de gente que se ha recuperado, dices tú, Sí, 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 completamente, ¿Cuántas? 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 Ahorita tenemos aproximadamente como 70 personas que ya están en sus lugares de origen, que están ya reintegradas en el buen trabajo, y por medio del programa Ayudar, que han regresado a sus lugares de origen, aproximadamente 287 personas, por el programa Ayudar de origen. ¿Y cuántas hay en la calle? Decía el director, 1,400. ¿Ustedes cuántas reconocen que hay? Sí, mira, por después de la contingencia, por COVID, el índice se llevó aproximadamente a 1,800 personas, ¿no? ¿A cuánto? Perdón, es que se oye... Perdón, a 1,200 personas, el índice se registrado, está en el 2018, que eran al menos 930 personas en situación vital, pero la cifra se llevó después de la contingencia, y estimamos que se han aproximado de 1,200 personas, en la situación vital. Bien, ahí están los datos, la postura, a ver, tenemos, Priscila, a ver, bueno, despedimos, nos quedamos en Proyecto Puente, en la multiplataforma de Proyecto Puente, porque está pidiendo réplica el director del Hospital General del Estado, y si me permites, Claudia, también, porque quiere él, pues, aclarar algo que tú comentaste, me dice, a ver, continuamos aquí. Continuamos. Sí, muchas gracias. La voz del PITIC, Radiorama, y Radio Fiesta, te invitamos a seguir nuestra transmisión en vivo, en Proyecto Puente.com.mx, TuneIn, Facebook, y YouTube. Está Jorge Rubén Béjar, Cornejo, director del Hospital General del Estado, quien nos pidió réplica por el tema, sigue escuchando, y Claudia, mejor, digo, ¿quién mejor? Para que no vaya a ser también que diga Claudia, no, yo no dije eso, a ver, Jorge, y además Claudia ya ha dado una explicación, o no sé si quieras explicar algo más, Claudia, porque Jorge quiere aclararte algo, ¿quieres explicar algo más que no te hayamos preguntado? Claudia, del Centro Galilea. Pues, bueno, no, creo que estas historias de éxito que hemos tenido, seguirlas trabajando, seguir fumando, les comento de nueva fuente, invitar a todas las instituciones a que nos conozcan, a que vean el trabajo que se está haciendo, invitar también a los que se hacen, que la que nos ha pegado de una manera también impresionante, a que se siga fumando a trabajar con esta población tan vulnerable. Jorge Rubén Béjar, adelante, ¿le quieres aclarar algo tú? Y está también la directora del Centro Galilea. Sí, primero que nada, muchísimas gracias por el derecho de responder, es aclarar nada más, no hay ninguna discrepancia, quizás no cuide claro por deficiencias argumentativas y en comunicación. Cuando digo que no tengo a dónde mandar a un paciente, me estoy recibiendo a los pacientes hospitalizados, no tengo a dónde referirlo, y son aquellos que no cumplen el protocolo de albergue. La señora directora estableció que uno de los requisitos son que se fueran malditos de los mismos. Yo tengo pacientes cuadripléticos que no se mueven del cuello para abajo. Tengo pacientes esquizofrénicos o pacientes que están agitados mentalmente, que agreden y nos bañan con una lluvia de excremento cuando nos ven. Tengo pacientes es cuando me reciben el protocolo de albergue. Esos pacientes no me los reciben en ningún albergue. Junto está el albergue en Luz Valencia, de la señora de Bruchurto. También ella tiene limitaciones para recibirme a esos pacientes, porque no se pueden valer por eso. Ellos mismos requieren forzosamente atenciones de enfermerías subsecuentes. Es a lo que me refiero que no tengo a dónde mandarlos y no sé a dónde mandarlos. Claro que con Galilea y con la trabajadora social monje, y han estado ellos conmigo, pero me reciben a los que cumplieron el protocolo. Ella lo dijo al principio de su entrevista. Son los que tienen ya sus criterios completos. Yo tengo muchos pacientes de esos, lamentablemente, que no cumplen esos criterios. Ni en el Galilea, que es en un trabajo formidable, ni con la señora Luz Valencia, ni con el San Vicente, ni con otros que existen en la ciudad. O sea, eso es a lo que me refiero que no sé a dónde mandarlos. No tengo a dónde mandarlos. Es la tragedia de una magnitud mayor. Pues sí, una tragedia exactamente social y gubernamental, por lo que vemos. A ver, Claudia. ¿Quieres decirle algo al director? Sí, efectivamente. Efectivamente. Lo que comenta el director es muy cierto. Tenemos unas problemáticas muy grandes en este tema de no saber a dónde ubicar a las personas, por ejemplo, que tienen este problema mental, o estos problemas que no podemos atender aquí en San Vicente de la Luz. Ciertamente es un problema que tenemos en el estado muy fuerte, de no tener una adversidad en el que vamos a meter este tipo de personas a este tipo de problemáticas. Y ciertamente es muy frustrante. A mí me toca vivirlo acá cuando no puedo. No tengo pacientes, no tengo medicamentos, no tengo las instalaciones para tener este tipo de personas a este problemático. Y sí, 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 me parte el corazón cuando llegan y yo no puedo recibirlo. Pero ciertamente es una frustración muy grande que entienden perfectamente a nosotros en la Luz. Entonces, si hicimos parte en parte a este tipo de instituciones que se comprometen y atenden muchas problemáticas. Bueno, empezando por flexibilizar los protocolos, ¿no? Están ambas instituciones, yo diría también, es decir, de atención afuera y adentro. Y también dices, no hay doctores, no hay nada. Pareciera incluso que las autoridades pudieran estar sobresaturadas o rebasadas. En el caso, Jorge o Claudia, o no sé, Jorge. Sí, mire, por ejemplo, ahí en la... Permíteme, Claudia, es que están hablando los dos al mismo tiempo. Voy con Jorge y luego contigo, Claudia. Y luego Priscila Cárdenas tiene una pregunta. Adelante. Jorge, me decías. Sí, ahí junto, por ejemplo, con el albergue Luz Valencia, el Hospital General paga por tener pacientes ahí una vez que cumplen al albergue. No tienen médico ahí, carecen de enfermeras. Ellos no se dan abasto, ocupan cuando menos como 30 enfermeras mínimo. Y tiene que pagarlos el albergue. Es carísimo. Estos pacientes no pagan nada ni nadie paga por ellos. Y ese es el problema que tenemos a lo que me refiero. Un dato. No hay un lugar en México que tenga más hepatitis C porque los pacientes, perdón, las personas se pican las venas. Somos segundo lugar nacional en incidencia de tuberculosis y de enfermedades de este tipo pulmonares. Es por el fenómeno de inmigración. Muchos se quedan aquí. Y es gente que no son mexicanos, no se hace distinción, por supuesto, pero no tenemos a dónde referirlos. Las autoridades a veces juntan un camión y los mandan para allá después de muchísimas gestiones se logra esto. Pero es bien complicado. Yo tengo pacientes que tienen 500 días en el hospital y yo no soy albergue. Mi hospital, el hospital que dirijo no es albergue y ahí los tenemos por 500, 600 días y nadie me lo recibe. Y no es por falta de ganas ni falta de voluntad. Es porque es una problemática social profunda y muy complicada. Bueno, pues faltaría reiterar. ¿Cuál sería la solución? La pregunta va para ambos. ¿Cuál sería la solución o la propuesta para ponerle una resolución a este problema o mantener este problema? Sí, porque veo que entre las dos instituciones, digo, el criterio, es decir, a la hora de atención, pues lo rebasa por más esfuerzos que hagan, que no tienen doctores y todo. Y la gente, no sabemos ni el nombre de la gente. Digo, la situación es delicada. Entonces, ¿cuál sería la solución exactamente a esto? Y que esto sirva, este encuentro, para ponerle una solución que nos compete a todos, sin duda. Eso, a ver, ¿cuál sería, Claudia? Y después vamos contigo, Jorge. Sí, lo que se comentaba, Alberto, lo que se comentaba, ¿no? Hacer más visibles este tipo de problemáticas, hacer visibles a las personas en situación de calle, lo que hacemos ahorita, crear programas de salud para esta población, crear programas de infección, incluso, o incluso, crear políticas públicas que nos favorezcan. Y en esta situación en específica, sí, como dices, rebasa, ¿no? Rebasa el número de personas en esta situación a las unidades. Somos, mira, es lo que creo aquí de Luis Alberto, el único albergue integral para personas en situación de calle en el resto del país. Yo no sé en el país cuánto es más allá, y en este sentido integral de reinfección. Entonces, sí, falta, o sea, falta replicar, no solamente este negocio, en cada municipio debiera de haber un albergue que pudiera cubrir este tipo de problemáticas, y debieran de crearse más albergues comprometidos en este parte de problemas de salud mental, ¿no? Que realmente es una de las problemáticas más fuertes que también tenemos en la comunidad. Entonces, creo que falta hacer mucho. Estamos empezando, estamos trabajando, pero sí falta hacer todavía muchísimo más con esta población que está tan desprotegida y que es muy dinero. ¿Cómo evitar que se muera más gente afuera de un hospital? Porque es hasta contradictorio decirlo. Afuera de un hospital, no sé, gente muriéndose. Jorge, ¿cómo vamos a hacerle entonces? ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? La propuesta va de la mano. Claudia, permíteme, Jorge, y luego tú, por favor. Porque hablaste tú y ahora va Jorge. Adelante, Jorge, y luego, Claudia. Adelante, Jorge. La solución va de la mano de lo que hace el Centro Galilea a nivel macro. La manera de evitar que la gente no se muera afuera de los hospitales es evitando que estén allí. Y no es corriéndolos, es sacándolos de las calles, rehabilitándolos de las drogas, que en muchas ocasiones, del alcoholismo, dándoles las oportunidades de trabajar y regresarlos a sus lugares de origen. No se pueden regresar a sus países, no se pueden regresar al sur del país o de donde vengan, porque, y se quedan en la calle, y van al único lugar que los socorre y los trata con dignidad y solidaridad, que es afuera del Hospital General. Por eso están allí afuera. No están, digo, esa es la razón, y soy muy simplista, y perdón, desconozco yo de políticas públicas, pero me conmueve y me duele realmente. Me duele y me apena muchísimo porque pareciera que una institución tan noble como el Hospital General es insensible. No somos insensibles, estamos, tenemos la convicción y la instrucción de dar la mejor atención médica, y parece que no lo hacemos ante estas cosas, pero nos rebasa la realidad. Es un muro, muy, 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 la realidad son problemáticas muy profundas. Esa sería mi reflexión, y muchísimas gracias. Sí, bueno, la cuestión entre las atenciones diarias que han de tener la demanda, más alguien afuera, exacto, o doctor, y entre los protocolos que dicen es que si no lo trae la otra ambulancia, entre que no tenemos, pues la gente, no podemos permitir que se vuelva a morir alguien afuera. Es decir, ¿cómo le hacemos entonces? Y sí, hay que rescatarlos, sí hay que dar las oportunidades, por supuesto, dice, misma Claudia dice, hay 80 casos de recuperación. Esa gente son enfermedades mentales y son emociones, estoy seguro que hay ahí vidas que pueden ser rescatadas. Estoy segurísimo, pero nos falta por eso ese ya humanismo en las instituciones y en la sociedad. Hay que autocriticarnos, porque todos pasamos por ahí también, y todos hemos hecho algo, y ese es una, pues, indignación ahorita que nos trae, pero ¿cómo le hacemos para que ya no muera otro? Claudia, tú decías, a ver, ¿cómo hacemos para que ya no muera alguien así? No sabemos ni el nombre de él, ¿cómo es posible? Sí, 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 de hecho sí, es una situación que se convierte muy de lo que estamos en la UFAM, que desgraciadamente no es la criminalidad, ¿verdad? Entonces, sí, reforzar todo este trabajo en este tipo de población, en esta parte, y con todo respeto, yo entiendo que las instituciones de salud tienen protocolos, que tienen normativas, pero creo que también queremos ser más doblegables, ¿no? Más de un lado, más de un lado, más de un lado, que han de poner el sentido manual, que han de dar esta situación extraordinaria, así que no sé cómo lo ocurrió el pasado miércoles, entonces, sí, a lo mejor ahí un poquito, no sé yo, la situación, ¿no?, de este tipo de protocolos, pero sí seguir trabajando algo realmente en este sentido de rescate, de rescate, ¿verdad?, de rescate de esta población, pues, sanidad, ¿no?, es efectivamente desinimente, y se volvió a comentar, creo que es un trabajo de todos, un trabajo de toda la sociedad, de todos los sectores, de todas las personas, que de alguna manera nos vemos, este, afectadas, y no se han ido a nada por esta situación, ¿no?, y creo que nos debemos estimar todos, creo que el sistema es un conjunto, creo que se deben deslegar nuevos programas de salud para estas personas en este tipo de comunicación. Bueno, por lo menos, Jorge, bueno, nos quedamos por lo menos con el compromiso de flexibilizar protocolos, Jorge y Claudia, y de tener una mejor comunicación, porque eso de estarle llamando entre que le llamamos a las ambulancias y vemos a ver quién los recoge, pues se van a morir y va a haber otros, es decir, entonces, se compromete por lo menos a reunirse ustedes y ver qué puede mejorar, que salga algo positivo de esto, a ver, hay que hacer un periodismo de soluciones también. Ese es el punto, por supuesto, los protocolos serán flexibilizados, desde ya se giraron indicaciones para equipar al personal de paramédicos para tenerlos listos a atender estas urgencias, que repito, y no me quiero zafar mi responsabilidad, no nos toca por ley, pero nos toca por humanidad, y no nos volverá a suceder, ahí vamos a flexibilizar los protocolos. Bien, ¿y mejora la comunicación, Claudia, ustedes, entonces, con los padres, ¿a qué se compromete el municipio? Nos vamos a comprometer a hacer este asesoramiento directamente, una reunión con el director, con el director del hospital general, tenemos por ahí un convenio que lo vamos a fortalecer entre el hospital general y el BIS municipal a través de Galilea, entonces, aquí, contigo, ante nuestra audiencia, nos comprometemos a tener esta reunión con el director y, ¿verdad?, en la misma situación de colaboración, en este sentido, de realizar a esta población. Claro que sí, con muchísimo gusto, si me permite, doctor, después tener una, una reunión, ¿verdad?, para platicar y ver cómo podemos tener este trabajo colaborativo más útil en el índice en cambio. Bien, doctor, ¿sí? Pues mira lo que han logrado, es maravilloso, periodismo propositivo, ya saben que es su casa en el hospital y ahí los esperaron para empezar a elaborar los convenios y tener la mejor de las comunicaciones con él y con todos los centros que estén en posibilidades de recibirnos esta pobre gente. Qué bueno, y por su apertura, esperamos esa reunión y que nos convoquen y que nos digan, por favor, les pido que comprometernos que después de esa reunión nos digan a qué llegaron acuerdos para informar a la sociedad y que esto sea un relanzamiento para que también nos haga más humanos a nosotros y qué bueno que dice usted, doctor, exacto, humanismo, es que, sí, pues las leyes están obsoletas, están rebasadas, las leyes dicen muchas, discúlpeme, pero a veces estupideces y que llevan a esto y porque son leyes de hace 20 años, de 30, cuando el mundo ya cambió, el mundo tiene nuevos problemas, el mundo tiene nuevos retos, las circunstancias, habemos más gente, o sea, los problemas son nuevos, es lo que debemos entender todos, esto es para todos, las instituciones, pero para los seres humanos también que queremos sacar todos los gobiernos, en fin, esperamos esa reunión y esperamos el seguimiento y con mucho gusto para seguir empujando y ver cómo le hacemos y también para rescatar esas almas que andan ahí, gracias a ambos, gracias por su tiempo, gracias, gracias, gracias mucho, Alberto, por eso que has logrado a través de este periodismo comprometido también, así debemos de funcionar. Exactamente, para eso estamos, gracias, bendiciones a los dos, buenos días. es que sí, vámonos para irnos con espectáculos, ayer lo decíamos, ayer le decía yo con Norma ya para cerrar y irnos con espectáculos porque hay más información, a ver, el mundo ya cambió, por eso el episcopado está saliendo también a hacer casas de oración, estrategias de oración, no podemos estar actuando con las mismas estrategias y políticas públicas de siempre, de que esto es mi área, es que la burocracia en los temas de salud y cuando hay una vida humana tiene que flexibilizarse, no salir con el protocolo de es que a mí no me toca, es que esa no es mi área, cuando hay vidas de por medio tiene que reorientarse el sistema. Acuérdate, a ver, siempre lo hemos visto en tragedias, es que la ley no me lo permite, las leyes están hechas para que no se haga nada, en este país están hechas las leyes para que no se haga nada, a ver, ojo, en este país están hechas las leyes para que no se haga nada y no pase nada, por eso es la corrupción, es que la ley no me permite, es que ya prescribió el delito, así está México, el sistema está hecho para protegerse los unos a los otros y en el caso de salud, que bueno, ya debe de aplicarse el humanismo, en este mundo de las soluciones necesitamos humanismo y espiritualidad, punto, no rebasan los problemas exactamente, son demasiados, eso es por el parte de las autoridades, flexibilidad, criterio, humanismo, meter la espiritualidad a su trabajo, no querer ser tan rígidos y nomás guiarse por lo que la ley y el reglamento dice, están rebasados, lo que usted aprendió en la universidad, lo que tú aprendiste, Pesila, lo que yo aprendí, lo que yo aprendí, ya no vale, es juego nuevo, y a partir de la pandemia todo se reinventó, por eso tenemos que actualizarnos, punto, pero sabe que eso es para las autoridades, pero como seres humanos, esto es una tragedia de todas y todos, aunque no nos guste, discúlpeme, pero, vamos, ¿para qué juzgar? ¿para qué hacer leña el árbol? ¿el árbol está caído? ¿para qué patearlo? Mejor reflexionar en esa indiferencia, la indiferencia del ser humano, de, hay una vida humana ahí, pero yo sigo mi camino, porque no es mi pariente, porque no me compete, no, o sea, que todo sea distinto, que alguien, precisamente, si se hubiera percatado que esa persona, quizás estaba convulsionando, quizás, desde temprano, y ya tenía algún síntoma, a la vista de todos, si hubieran tomado medidas. ¿Por qué un estudiante no le llevó, y le compró una torta, y le dio? ¿Por qué no lo han enseñado en casa eso? Porque en su casa, o en los medios, a lo mejor, ah, un indigente, ah, un vagabundo, un drogadicto, un loco, cuando esa gente, el que quiere, esa gente, yo conozco testimonios de gente, que viene de la calle, y que se ha recuperado, por eso hizo énfasis, Claudia, y ella dice, tiene ochentas testimonios, ¿y sabe qué? Los vamos a dar a conocer, porque hay gente, esa gente, la mayoría, hemos estudiado el tema, tenemos años, tenemos veintiuno años de periodistas, conocemos de todos los temas, y esos temas, nosotros también nos empujamos, y recuerdo, a la administración del Maloro, empezó a registrarlos, el Maloro se metió en el tema, hay que decirlo bueno también, de acuerdo, porque yo anduve acompañándolo, ya a la gente, que empezaron a cortarle el cabello, allá en la San Luis, no es nuevo el tema, la entendemos muy bien, empezaron a cortarle el cabello, y empezó el Maloro, y su administración, a enviarlos. Incluso se tenía una estadística, para también saber, de dónde eran, y en el caso de los deportados, ¿cuántas veces había sido deportado? Como, a perfilar, a la persona en situación de calle, para saber qué hacer exactamente con ellos, porque había muchos que, ok, son adictos a una droga, hay que atenderlos, pero había otros que no. Después viene, el siguiente gobierno, con Celia López, se hace el Centro Galilea, con Alejandra Millán, y que fue un hito, y con Antonio Chazarán, se está humanizando ya el trabajo, me consta, porque lo vi, su esposa va allá, e hicieron esas obras, para rescatarlos, y como dijo ahorita Claudia, están viendo esto, una bolsa de trabajo, porque hay gente recuperada. En Detroit, hay gente que salvaron, y les dieron trabajo, los incorporaron. En otras ciudades, por ejemplo, hay también programas especiales, no es nuevo, es un fenómeno mundial, vaya, en Los Ángeles hay un área, se llama Skid Row, Skid Row, en el Downtown LA, que están, hay miles. De casitas, de campaña. Miles, pongan Skid Row, en Los Ángeles. En Escocia, vas en Edimburgo, hay un problema, pero ya sabe, que hacen las iglesias, los presbiterianos, los anglicanos, en Londres, van y les dan comida, ves, de repente, a mí me tocó ver, estaba una vez en Edimburgo, estaba así, yo de vacaciones, hace 10 años, ahí en Escocia, y llegó de repente, un carrito, una iglesia, empezaron, y montaron una, una casita de, una, como una lunch, así, como un carro de, 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 de lucharía, y se formaron como, 50 homeless, situación, situación de calle, yo me quedé, y todos empezaron a darle comida, y nadie pagaba, yo, me impactó, y le fui, le pregunté, oiga, y ustedes quienes son, no, pues somos una iglesia presbiteriana, protestante, y por qué hacen esto, pues solo por dar, guau, dije yo, guau, tengo una foto, la voy a, la voy a reclamar, de la foto, dije yo, solo por dar, dije yo, cuando he visto una iglesia, así en Hermosillo, justamente es lo que vemos aquí, con la iglesia, del padre les ama, exacto, y voy para allá, el padre les ama, y por qué no andan más, iglesias haciendo esto, si lo hacen, no todas lo anuncian, lo hace Tato, también van de rama, ahí, por ejemplo, a la orilla de la ciudad, de eso se trata dar, debemos sin esperar nada a cambio, porque como decía ahorita, la Priscila, la indiferencia, la indiferencia, de que no somos, nos hemos deshumanizado, nos hemos deshumanizado, y en los tiempos actuales, requieren humanismo, y espiritualidad, no va a haber otra, para lo que estamos viviendo, y lo que viene, Priscila, nos hemos extendido mucho, porque, ya basta de hacerle al juez, al juzgador, de que el árbol está caído, y patearlo, y que las autoridades, vean las autoridades, como están declarando, diciendo, estamos rebasados, nos falta comunicación, ¿quién nos va a volver la vida, de esta persona? Nada. ¡Nada! Basta de ese, también periodismo, inquisitivo, y me llegó un comentario, te falta más, no, disculpa, yo no soy ese juez, yo no soy ministerio público, ni juez, soy un periodista, que busco soluciones, a las cosas, no soy dueño de la verdad, ni me creo dueño de la verdad, pero antes como eras, pues ya no soy, ni quiero ser el que fui, porque cometí muchos errores, ahora soy alguien nuevo, y que creo en las soluciones, y como le hacemos, y en el humanismo, porque si vamos a las responsabilidades, todos, todos fallamos, todos fallamos, y como dice Priscilia, me quedo con eso, la indiferencia, que nos hace como, la indiferencia, ante la ley, ante que la ley sea inflexible, la indiferencia, como ciudadanos, la indiferencia, que nosotros, como ciudadanos, muchas veces podemos ver, que pasa una ambulancia, y no hace nada, o sea, es una indiferencia, general, y todos tenemos la culpa, totalmente, todos somos responsables, todos podemos ayudar, el estudiante, que está ahí, ustedes estudiantes, porque no se hace, alguien lo hubieron tirado, loco, apestoso, que bueno, nos hemos deshumanizado, se nos murió a todos, el indigente, se nos murió a todos, y que esto sirva a la muerte, de alguien que no, que conocemos, increíble, no sabemos el nombre de él, así como uno más, como nadie, el don nadie murió, que es eso, el don nadie, se nos murió, y esperemos que de aquí, le vamos a dar seguimiento, a las autoridades, y nos informen, y Hermosillo puede ser ejemplo, en detonar, lo fue Detroit, hay muchos ejemplos, está Edimburgo, Escocia, está Detroit, los que conozco, está Skid Row, Los Ángeles, ahí está, esto es mundial, no estoy justificando, lo que pasa en Hermosillo, es un fenómeno mundial, los que conocemos, está cañón, lo que está pasando, si no nos humanizamos, si no le metemos espiritualidad, a las soluciones de este mundo, no vamos a avanzar,